Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan. Josema que tal todo? Bien. Seguro? Pues venga, avanzamos por aquí. Uh, mira bien, piruletas, vamos a aparecer. Bueno, piruletas, no son piruletas pero... Pero como si fueran piruletas, son verruguitas. Verrugas, avísale. Vamos por aquí, vamos primero por aquí. Antorchas no tienes, no? Eh, las he dejado en casa. Por qué? Porque para que quiero ir a las antorchas. Josema! Es como un juego al fútbol. Pero quieres venir? Y echarme una mano. Hombre de dios. Uh, Blazes! Tu puedes con todo. Escucha, a ver, una cosa. Esto... No se puede hacer, vale? Pero voy a coger antorchas porque no se ve un cagarro y los suscriptores se van a enfadar. Sabes? Está justificado. Si, 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 si. Está muy justificado. En casa, mira, todas las antorchas que ponga, he cogido 64. Todas las que... Ángel, Ángel, Ángel. Tienes un TP preparado por si acaso. No. Pues si estuvieras conmigo, te darías cuenta que el que necesita TP ahora soy yo. Josema? Por qué pierdes el focus tan rápido? Que no te separes de mi hombre. No te dejo. Tienes que estar conmigo. Me tienes que seguir. O mejor, te sigo yo a ti. Pero por favor. Focus. Está callao. Baja tu. Si, hombre. No hay nadie. Tonto. Uh, mira Blazes. O Blaze, o yo que se, como se llame eso. Ay dios. Uy, 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 uy. Pero has bajado o no? Esta gente nos mata, eh. Escucha. Uy, 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 uy. ¿Dónde están? Bueno. Vale, ya le he puesto. Ponle antorchas, ponle antorchas. Pues ya le he puesto antorchas. Antorchas apegas, antorchas apegas. Pero que da igual que sean apegas. O no. Si, ya lo veo, mira. Que da igual. Pero si van a seguir apareciendo. Los blazes, las spawn de blazes no van por, van a seguir apareciendo. Hay que quedar, colega. Pero si era, era lo que veníamos a buscar. Si, si, si esto era lo que buscábamos en el Nether. Vas a morir. Vas a morir. Es que no vamos preparados. No tenemos ni armas de hierro. Te está persiguiendo un señor, eh. Ven a por mi perra. Ven a por mi, ven a por mi. ¡Puedo con todo! Mira como he jugado al fútbol. Mira. No es justo. Está la cabeza aquí. ¿Por qué no la cogemos? Bueno. Minero 77 sufrió la ira del Wither. A ver, escúchame. Escúchame atentamente, ¿vale? Vas a flipar con esto. Tenemos la fortaleza. Sabemos dónde está. Cuando tengamos ojos de Ender suficientes, venimos aquí y simplemente cogemos las varitas. Pero de momento, como no estamos suficientes preparados, no hace falta que las cojamos. Vale, pero quiero mis mierdas. Vale, pues entra al portal y me avisas y entonces te hago TP. Vale, y luego nos piramos de ahí. Y luego nos piramos a casita y vamos a coger los cerdos y luego... Y luego ya lo que quieras. ¡Me está asomando el pelo! ¡Me cago en Dios! ¿Has venido ya o qué? ¿Estás en el Nether o no? Estoy intentando correr porque hay un ogro al lado. ¿Un ogro en el Nether? No, al lado de casa. Ah, pues corre, corre. Ya, hazme TP. Ahí la tienes. ¿Has tapiao? Sí, para que no venga nadie. Estos caguetas. Vale, vamos al portal. ¡Hala! ¿Lo has cogido todo ya? ¡Hala! Estoy cayendo, estoy cayendo. No, no estás cayendo. ¿El ogro sigue aquí? Sí, está al lado del portal. ¿Literalmente al lado? ¿Dónde está? No hay ogro. ¿Qué dices de ogro? Se caído. Porque a lo mejor te lo estabas inventando, Josema. Y el ogro solo estaba en tu imaginación. ¿Y este boquete de qué es? Es que la imaginación es súper susceptible, Josema. Tú te has imaginado un ogro que rompía cosas y las cosas se han roto porque el poder de la imaginación es enorme. ¿Sabes? Vale, vamos a dormir. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño eres tú? ¿Por qué corres tanto? ¿Por qué corres tanto? ¿Por qué corres tanto? ¿Ya por curiosidad? ¿Dónde estás? Tepe, tepe, tepe. Narices, voy a ver lo que es. Un Silver Skeleton y su puta madre. Ah, ese tienes que matarle. Uy, me ha dado una espada. De plata. Esa espada hace diez de daño a los hombres lobo. Porque las espadas normales no le hacen daño a los hombres de lobo. Le hacen uno. O sea, esa espada, guárdala. Madre mía, vaya mierda de espada. Ni siquiera se te pone como espada. La tienes ahí en la mano. Como si fuera un ítem. ¡Mírala! La tienes en la mano como si fuera un ítem. Vamos, vamos a dormir. ¡Y mariposas! Adiós, mariposa. Ah, claro, es verdad. No puedo dormir. Porque eres un poco idiota. ¿Pero me has quitado la cama o simplemente me has puesto mierda por encima? No, no, no. Es verdad, ahí está. ¡Ala! A dormir. No vas a dormir, ¿verdad? Vamos a hacer menos tus mierdas. ¡Cómo no! ¡Ya, por favor, hombre de Dios! ¡A dormir! Buenas noches, ángel. Soy más rápido que tú, picando. Chicos, ¿qué has hecho? ¿Meter mi cama bajo tierra o qué? Madre mía, ya limpiaré yo esto. Madre mía. Madre mía. Escucha. Vamos a hacer un redil para cerdos, ¿vale? Te encargas tú de pillar los cerdos que tú te llevas mejor con esos y... Con tu puta madre. Y yo... Vale, a ver. Mira, aquí hay slime y aquí hay cuerda. Mira, a ver, te hago las correas, ¿vale? A ver si me acuerdo cómo se... ¿Qué correas? ¿Qué dices, puto colgo? ¿Puto colgo? ¿Puto colgo? ¿Puto colgo? ¿Puto colgo? ¿Puto colgo? ¿Qué tonto eres? Toma, correas. ¿Por qué te he hecho un puto colgo? ¿Por qué? No sé, tú sabrás. Toma, ya te he dado correas. Ay, pati. Pues tú le... Le... Eso. Le... Claro, está claro. ¿Vale? Tú pillas a los estos y te los traes donde yo te diga. También. Toma, 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 toma. Toma, Josema, Josema, Josema. Toma zanahorias. Para traerlos. Hay por ahí en la montaña, ¿eh? Por allí y por aquí hay alguno. ¿Y el redil dónde? Eh... Estoy pensando. Vale. Pues el primer redil lo vamos a hacer... A ver. ¡Sua! ¡Sua! Esto... Aquí hay que aplanar. Hay que aplanar... Hay que aplanar... Hay que aplanar. ¡Sua! Vale. ¿Ya tienes al... ¿Al puerco? Vale. Se llama Porky. No le pongas nombre a algo que te vas a comer, Josema. Josema número 3. Eso sí que es un... Una tira cómica de... Nunca le pongas nombre a algo que puedas... Que vayas a tener que matar algún día. Y ahora vete, niño número 4. ¿Me echas una mano? No. Escucha. Deja eso ahí y vete a por más... Vete a por más puercos. Vale. Pues lo voy a dejar en casa. No. Átalo ahí. Átalo aquí. Engánchale la cuerda aquí. Y se ata. De momento, átalo ahí. Hala. Es que hay pierna más grande y quiero más cuerda. Pues... Eh... Es con slime y con hilo. ¿Con qué? Espera. Que no nos queda slime. Espera, espera, espera. Que te hago más cuerda. Pero si te he dado dos... Ya. Quiero más. ¿Y la cuerda? ¿Tienes tú el hilo? No. Está aquí. Venga. Esto aquí. Esto aquí. Dos cuerdas. Y toma zanahorias. No puedo hacer más. No nos queda más hilo. Consigue hilo y tendrás más cuerdas. Es una utilidad. No consigas hilo y no consigas más cuerdas. Necesitamos a dos cerdos. Estos dos cerdos se van a llamar los originales. Sí. Le pondrás nombre y todo. No tenemos name tags. Bueno, hay una fantástica forma de sacar name tags. No voy a usar el creativo. Yo no he nombrado creativo. Si esa es tu idea. Vale. Para conseguir la TNT para tu trampa le dije cel. ¿Verdad que has ido al pueblo corriendo y había un aldeano que por uno de piedra te daba 5 o 6 de TNT en verdad? Si, 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 si. Y saca TNT. Puto, desgraciados. Hasta luego no sirve de nada. Ya. Una verdadera pena. Pero bueno. Inutilidad. Inutilidad. Vamos Porky. ¿Por qué le pones el mismo nombre a todos los cerdos? Porque son cerdos y se llaman Porky. Wow. Dios mío. Tu inteligencia sublime. Es broma. Es más tonto que una barra de pan. No te metas con las barras de pan, eh. Te sorprenderías. Me he comido huevo las barras de pan. Y yo me pregunto si yo te hago... Ah, pues no. Te pego. No, 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 no. Que a ti no te quiero. Que a ti no te quiero, coño. Y así es como Josema murió solo. Por no quererse a sí mismo. Te calles. ¿El día de consigan novia? Va a ser una fiesta, eh. Me va a caer por todos lados, hostias. ¿Por qué hostias? Porque si... La pobre muchacha saldrá espantada. Nah. Eso tienes que... Eso es un redil. ¿Qué más quieres? Es que voy a hacer rediles para varios bichos a la vez. Aquí van los cerdos. Pero tráemelos. Mételos en el redil, hombre. ¿Lo quieres más ancho? ¿Lo hago más ancho? ¿Lo hago más ancho? Lo quiero ancho. Ancho Quijote. Ancho es mi jipote como el alto de estalón. Esto, guau. No me digas nada que hago una quema de brujas, eh. No. Necesitamos esos aldeanos. ¿Es que son inútiles? No. Ya. Sí. Pero no. Y tú también. Y no te quemamos. Podríais. Pero... No. No lo hacemos. ¿Por qué no queréis? Porque toda vida es valiosa. Como dice Morgan... Sí. Bueno, Morgan, que ha cambiado más ideas que vamos. Sí. La verdad es que... La verdad es que el tío... Tiene las ideas claras. En plan... Ahora... Ahora soy súper pacífico. Ahora me cargo a todo Dios. Además, súper bruto. No sé. Morgan, cambia la manera que hay calzoncillos. ¿Dónde está, Ángel? ¿La puerta? ¿Dónde está? No he hecho. ¿Que se le escapan los cerdos? Pero... Ah, pero aquí un hueco ya está. Hala, mételos. ¡José, mamete a los cerdos! Pero, chico, que si sacas una zanahoria te persiguen, lo sabes, ¿no? Pero es que a mí me gusta hacerlo complicado. Pues bueno... Pues bueno... That's your problem, man. No hace falta que los apes, ¿sabes? Casi más fácil. Eh, venid, porquitos. Venid, 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 venid. Aquí, aquí, aquí. Bichos. Bichos. Venid, venid, venid. Ven para acá, Mini Josema. ¡No te metas en la casa! Mini Josema. Ven aquí. Ven aquí. Josemita. Bicho. Tonto eres. Ven aquí, Mini Josema. Ven aquí, Mini Josema. Ahí está. Falta ese. ¿Por qué lo metes en la casa? Hala. Fornicad. Hala, hayan fornicado. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Pero... ¿Dónde lo llevas? A mi cuarto. Mi cuarto ya me da igual. Ya no es ni cuarto ni nada. Hala. Yo tengo mascota. ¿En serio? Y quédate aquí. Pero no querías tener a Pepe. Ay, es verdad. No mates al cerdo, eh. Ay, Dios. Con lo que nos cuesta conseguirlos. Ibai los mata. Bueno. Bueno, voy a tener. Mi triste vida terminará en mi estómago. Lo sabes, es verdad. No es por nada. Pero es que... Soy más de pollos que de cerdos. Eh, mételo aquí. Mételo aquí. Mételo aquí y mételo ahí. Llámame racista y todo lo que tú quieras. Pero es que... Métese. Métese cerdo ahí. ¿Me he metido yo y no el cerdo? Sí, porque hay que atraerle. Hala. A fornicar. ¡Ah, lo han matado! Que no, lo he matado. Ah, a fornicar. Dice la palabra fornicar con demasiada... Tiene la facilidad. ¿Cuál es el problema? Tío, abajo los tabús. Si es lo que hacen, es lo que hacen. Y ya está. No, si solo tienes que quitar aquí un poco para... Para cambiar todo esto por tierra. Así que esté igual. Que no hace falta que piques más. ¡Que no piques más, leche! Tío, tendrán que tener un lugar para resguardarse cuando llueva. ¿En serio le va a hacer una cuevecita a los cerdos? Claro. Que al menos el suelo esté caliente. Como mi polla. No sabía que te fuera ese rollo. ¿El qué? ¿El rollo cerdo? No siempre. Yo jugaba al Angryverse solo con una mano. Me muero. Eso te ha gustado, eh. Eso ha estado bien. Eso ha estado bien. Eso cuando Cel estaba... Cuando Cel estaba haciendo aquel juego que nos dice... No, si este juego está hecho para hacerlo con una mano. Para jugarse con una mano. ¡Quítale ahí, hombre! Un día vendré y haré una matanza. Y tú serás el primero. Bueno, vamos a dejar el episodio aquí. Bueno, ¿qué digo? Si solo llevamos 15 minutos. Josema, si llevamos 15 minutos de episodio. ¡Esta de tierra! ¡Que se escapan, Ángel! ¡Que se escapan! ¡Le has abierto! ¡Que se escapan, Ángel! ¡Que se escapan! ¡Los has sacado! ¡Ay, Dios! ¡Que se escapan! ¡Que se escapan! ¿Ves como no se puede tener nada contigo? Que tú enseguida todo lo estropeas. Pero nada. O sea, no se puede planear nada contigo. Lo estropeas todo. ¡Hala! ¡Ya saca a los cerdos! ¿Por qué lo has hecho? Es que no tiene ningún sentido. O sea, si fuera para hacer la gracia, harías una gracia original. Pero sacar a los cerdos no tiene ningún tipo de sentido. Ninguno. Pero cero. No es productivo. No es útil. No es nada. Simplemente estábamos haciendo una cosa. Y has retrocedido. Porque ahora tenemos que volver a meternos. Y dejar tranquilo. Que tengo que meter al puto cerdo pequeñito. ¿Por qué hicieras? ¿Pero por qué has sacado a ese? Que no lo he sacado. Que se ha escapado. ¡No! ¡Aquí déjalo! ¡Aquí déjalo! No se ha escapado. ¡Ah! Vaya. O sea que este cerdo solo valía para... Para que lo mataras tú el primero. Tú serás el siguiente como no te metas dentro. Desgracia de mierda. Abre la puta puerta. Prepárate a tapar. Tapa. Tapa. Pero con eso no. Tú tonto las tres. Que se escapan. Así. La madre que te parió. Ya queda ahí. Queda aún ahí tierra. Por poner. ¡Que se ha metido un bicho dentro de casa! ¡Es una hormiga! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Josema! ¡Ve a dormir! ¡Josema! Dios. Cierra todas las puertas porque entran bichos. ¡No! ¡Si dormimos no entra nadie! ¡Que te calles! Me he estado volviendo a poner nervioso ya, eh. Me está empezando ya a tocar mucho los cojones. Bueno. ¿Qué podemos hacer en este episodio? ¿Qué hacemos? Eh... ¡Pojo PP! Pero si no hay pollos. Había oído... Había escuchado un pollo en el infierno, te lo juro. ¡Uuuuh! Mira los cultivos. ¿Has visto? Mira, mira, mira quién hay en los cultivos. ¿Pero dónde vas? Que va a romper Lo va a romper todo Ay Dios ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Claro! ¡Atráelo! ¡Claro! ¡Atráelo a los cultivos! ¿Está matando arañas? Déjale, déjale, déjale Está matando arañas Oye, eres un genio ¿Qué es? No, no se ha escapado Este estaba ya por aquí Mi nombre es Van Helsing No, Minero Van Helsing Y he sido preparado para esto toda la vida ¿Dónde estás? No se ¿Qué haces? ¿Qué has matado? Pero mi nombre pega mejor con Van Helsing Porque solo soy An Helsing ¡Que te calles! ¿Sabes quién soy? Soy An Helsing ¿Lo pillas? An Helsing Acabas de hacer lo que vas a hacer ¡Es buenísimo! ¡Es una de las gallinas! Ah, lo he hecho Lo he hecho hace a tiempo, ¿eh? No te creas que eso es nuevo Lo he hecho hace un buen rato O sea Hace cinco minutos No, no Antes de empezar el episodio anterior Ay Ayúdame a recoger trigo Ya lo he hecho una vez Ya has recogido todo tu este de trigo Todo No pienso volver a hacerlo jamás ¡Qué horrible! ¿Sabes qué es lo peor de tu sistema? ¿Qué? Que se te queda todo el trigo Que se te queda todo el trigo bajo el agua Todo O sea, tú luego vas por aquí Y coges una de trigo Una Pero además No solo tienes que hacer Todo el trigo que tienes que hacer Sino que además tienes que ir por el agua Uno a uno Para coger todo esto Bueno, pues trae vallas No, porque si pones vallas Ya no crece ¿Por qué no crece? A no ser que hagas como hice yo O sea Ponerla Ponerla aquí Ángel, necesito una off Traeme una off No te voy a traer una off Tienes que poner Mira La tienes que poner así Si lo pones así Si que Si que más o menos se contiene Todavía se cuela alguna Pero se cuela muy poco Se hace así Hala Toma vallas Aunque no son suficientes Ni de coña Me estoy poniéndolas ¿Por qué te toca ir? Yo con los cultivos Son tus cultivos No, porque no estás haciendo una mierda Con das Bueno, pero algo Algo se me ocurrirá Para hacer Anda que no hay cosas que hacer En esta serie Que pongas vallas No me quedan ¿Puedo besar por más? Y tú mentas tanto ¿Qué vas a decir? Por recoger trigo Pero si no hace falta trigo Tenemos zanahorias No te digo trigo Por no decirte Federico Va No es Federico No es Federico No te digo trigo Por no decirte Rodrigo Federico lo dice Tonacho Porque es idiota Federico es Federico No te digo trigo Por no decirte Eh... Rodrigo Porque rima Lo de Federico está mal dicho Ángel ¿Qué? Que me traigas Putas vallas Que te estoy trayendo vallas Melón Por cierto hay que conseguir Hay que conseguir melón Yo tengo melón Sí En la cabeza Y la semilla Es el cebro La semilla Es el diablo Pues total Para lo que lo usas Que estás Que estás Insinuando No sé Lento Me ha llamado lento Que la mayor operación Que has hecho en tu vida Ha sido calcular Cuanto pan tenías que Que hacer Para una señora Que te pidió pan Ella sola Tengo que ir A cada médico ¿Para qué? Guau Gracias Por esa guarrada Me hacía mucha falta Saberlo Es que es Halloween Te tengo que asustarte No me asustas Me das asco No es lo mismo Es muy diferente Ángel Asémonos Pero Ángel Me has traído La falda Toma Te la acabo de hacer Toma Ala Ya me puedes entender De esta mierda De sitio Arregla Te voy a arreglar Te voy a arreglar Te voy a arreglar Que te diga No te voy a arreglar Nada Eres un mal amigo Me han Me han traído Veinte mil palomas ¿Mensajeras? No te insagero nada Veinte mil ¿Eh o qué? ¿Cómo está el nivel, eh? ¿Cómo está el nivel, Maribel? Esto, esto En mi cabeza En mi cabeza Esto quedaba bien Pero en realidad Es basura ¿Qué estás haciendo? Arreglarte ¿Qué estás haciendo mis cultivos? Arreglarte esto Que es muy feo Ala No, pero a ver Tú también eres feo Y no te arreglo La puta cara ¿Cómo te quedas? ¡Ay! Me he quedado callado No puedo salir ¡Socorro! No puedo salir No Los cultivos de Josima Me han atrapado Es un genio del mal Y aún me ahogaré ¿Sabes? Tío, esperaba que mis cultivos Te atraparan Casi Nadie sale de los cultivos El guardiante del centeno No sé de qué va ese libro En teoría es bonito En teoría es una historia romántica O algo así Pues tío Tiene pinta de ser algo macabro El guardiante del centeno No, no En teoría es algo bonito No sé No lo he leído Tampoco tengo De ahí ¿Qué hace esta puta valla aquí, Ángel? No tienes ni puta idea De colocar vallas Perdón Perdón Habló el vallador maestro Perdón El vallador Maestro Es como un vallador normal Pero maestro Soy Soy un maestro De mi De mi arte Pero ¡Ay! 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 Me he comido ¡Ay! Tu apéndice ¡Ay! Me ha sentado mal El que se coma tu apéndice Gana los poderes de Josima Que son Como ya he dicho Hacer pan Y me entra en la friendzone ¡Hala! Luego me lo replantas todo, eh Vale ¿Qué hora es? Llevamos media hora ¿Qué podemos hacer? Nos vamos Es que entre que nos vamos Vamos a hacer un nuevo edificio Hay que hacer la casa Para los aldeanos ¿Hacemos casas para aldeanos? Claro Vale Pues venga, ven Mira, como no hace falta nada Hago dos cofres Y lo metes todo ahí Pero todo Indiscriminadamente Lo metes todo ahí Ya lo ordenaremos Y nos ponemos a hacer casas Ven Por fin nos ponemos de acuerdo en algo ¿Para qué te he dado ideas? Pues si la idea de hacer las casas La he dado yo Tonto polla Una mierda La acabo de dar yo Tonto Las tres Yo soy el que acaba de decir Vamos a hacer casas para aldeanos Y tú has dicho Sin Josema Vale Estoy viendo narcos Soy sumiso Ah, muy bien ¿Quieres una galleta o qué? La verdad es que no estoy a mal No he desayunado Pues Te la haces Para algo de panadero Me he comido un trozo de pan Nada más ¿De qué color hacemos las casas? De tu puta madre Solo tenemos roble oscuro La verdad No tenemos mucha más madera Pues ya está Pa' qué Si son aldeanos Si van a ser nuestros putos esclavos Si me gusta como piensas ¿Quién es? ¿Un maníaco sexual? Si la masturbación es tu afición Debeías buscar otra afición ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La masturbación es buena Te da un montón de cosas buenas, eh Fuera bromas Te da experiencia No, no, no Pero te da un montón de cosas guay En plan En plan No sé Cosas guays En plan Déjame pensar Déjame pensar No, pero que lo leía hace poco Te daba eso Una Feromona de estas de relajación Te ayudaba a dormir Mejoraba tu 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 condición sexual En plan Aguantas más Y todo eso Madre mía Pues entonces yo Tengo que llegar aquí Sí Lástima que no vayas a ¿Eh? Tu puta raza No sé Algún día Algún día José Algún día Todo llegará Vamos ¿Vamos o qué? Es que Deja los cultivos ya Deja los cultivos Luego lo termina Deja los cultivos Vamos a hacer casas Para el deanos Mira Para dos que me quedan Como me detengas ahora Es que es para matarte Preparo el TP Va Necesito que me digas Dónde hacer las casas En la montaña Aquí la primera ¿Qué dices de montaña? Si va a ser en el ¿Qué montaña? Si va a ser en el pueblo Va a ser al lado del ayuntamiento Estas cosas Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Guay De siete por siete ¿Te parece bien? Nada de igual Lo que digas ¿Pero dónde estás? En el pueblo Detrás de la casa Del constructor A ver ¿Eso va a ser una casa? Si Tío, podemos hacerlo Como por fincas ¿Qué fincas? Cada uno una casa Una casa por familia Una casa por familia Vale Pero me refiero Yo que sé Podemos hacer Que en una casa Haya dos familias Pero es que si no, tío No No Pero es que vamos a ampliar De aquí para allá Es que este bosque No tiene que estar aquí De aquí para allá Infinito Esto es un Este a larguísimo plazo ¿Confías en mí? No Nunca confiaré en mí Tú hazme caso Hazme caso Haz lo mismo Que estoy haciendo yo Aquí Pero al lado Y hacemos dos juntitas Que me van a dejar currar Puto miedo Es que me han enviado Un whatsapp Pues no lo Dios Ayer estaba en un directo De overwatch Esto es que no ve nadie Y Y mi amigo dice Pronto Te Sigo jugando Y sigo escribiendo Pero me tengo que Pero Pero no puedo hablar Y yo hablando Digo bueno Vale ¿Por qué? No sé Me da igual ¿Vale? Está hablando Alguien de su familia En casa O tendrá que hacer Yo que sé Cualquier cosa Cualquier chorrada ¿Sabes? Yo que sé Me da igual Me parece bien Y luego pasa el rato Y digo no sé qué Hablando No sé Hablando Él escribiendo Y yo hablando Me habla Sale el tema De su novia Y tal Y está hablando De su novia Y te dice Si estoy hablando Ahora mismo con ella Por Skype Y yo Me has muteado Y has dejado De hablar conmigo Por eso Si Pero como tienes Tan poca vergüenza Chaval De dejarme colgado Por hablar con tu novia Pero como se puede Tener tan poca vergüenza Tío O sea Pero como Esa poca vergüenza Tío De estar hablando Con alguien Mientras juegas Al Overwatch Y de pronto Dejar de hablar con él Porque Porque estás hablando Con tu novia Yo flipando Ya estoy aquí Anda ¿En serio te habías ido? Sí ¿Por? ¿Por? Porque otra vez Me he quedado hablando Solo Sufre ¿En serio te has En serio me he quedado Solo hablando Tío Otra vez Ángel ¿Qué? Échame materiales Pero que hagas otra casa Igual Que la que acabo de hacer Al lado Ya Pero échame materiales Perra Con eso te vale ¿Es de cuánto por cuánto? Siete por siete Vale Deja Dos espacios Tienes un pico por ahí Amano Da un pico Porfa Aquí no te voy a dar Una mierda Anda que fea la casa Me cago en la leche ¿La podría haber hecho más fea? A ver La has hecho tú O sea Me cago en la leche Que fea es Ey La nuestra es bonita Bueno La nuestra es bonita A ver Son aleanos O sea Me da igual Lo que les pase A sus vidas Ojalá se mueran todos Pero ¿Los vamos a tener que casar Y todo eso? ¿Los podemos casar? Sí Hijo Sí Es un peñazo eso Hay que hacer anillos Y casarlos Y luego les das una tarta Y tienen hijos Perdón ¿Tarta para qué? Porque no tienen hijos Sin tarta No me jodas Les tienes que dar una tarta Para que tengan un hijo ¡Que no la hagas junta! ¡Hala! ¡Adiós! ¡No! ¡Pegada no! Tan cerca no Tío Son fincas Pero con callejones en medio No A ver No, no, no Espérate 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 Déjame pensarlo Vale Ya está Ya está Ya lo tengo Sigue, sigue, sigue Sí está bien Sí está bien Sigue, sigue, sigue Tú sigue Tú sigue Yo te pregunto ¿Por qué le hablaría Aquella vez que entré en clase? O sea, en plan Hola, soy José Macruz y Correana Fue tu puta culpa Y fue en gimnasia En educación física ¿Fue en educación física? Sí, sí Estábamos en el patio Tú y yo no queríamos hacer nada Porque Tú y yo gimnasia Y Y tal Ay, lo que sí que me acuerdo Era que me ponía Me acuerdo que me dijiste Ey, tal Hago vídeos y todo eso Narices Bueno, sí, es verdad Le había pronunciado Si existía ¿No? Me dijiste Tal ¿Quieres salir de una de South? O yo No, sí Vale Y no para de preguntarte Tú en plan Pesado de mierda Que no lo sé Yo me llamo Obi Creo que la he cagado ¿Verdad? Yo me llamo Obi Pero 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 es la casa No hagas el No hagas más Si solo van a ser dos o tres De momento La he cagado La he cagado La he cagado La he cagado ¿Qué has hecho? ¿Qué coño te importa? Normal Mira, a ver Vamos a ver Vamos a ver como José Me ha cuenta hasta siete Mira, mira, mira Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Y siete Pero has hecho que el mal Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Y ocho La he hecho de ocho por ocho Así Pero Un, dos, tres Cuatro, cinco Y las dos del lado Que no Que esto es así Y la que no vale es esta La que no vale es esta Solo hay una Solo hay una Una pared O sea, solo hay una pared Entre casa y casa O sea, que esta ventana La tapamos Porque si no Van a estar saludándose Bueno Estarán masturbando Mientras ven la casa Del lado Oh, Dios mío Esa casa Que es igual a la mía Es igual a la mía Como me mola La simetría De este barrio Joder Ya ves Pero Para una familia Esto es pequeñito Ángel Que vamos a acabar Matándolos Pero A los aldeanos No Perdón Yo voy a acabar Haciendo quemas De bruja A más no poder ¿Por qué? Pero eso cuando eras El rey Que puedes ejecutarlos Cuando sea el rey Cuando seas el rey Si tienes en la mano Una espada Y le das Acción Ejecutar Le cortas la cabeza No sabías tú eso ¿Cómo me hago rey? Nos queda un Bastante para eso Pues quiero ser rey Pues te vas a la mina Y trabajas un poco Y consigues diamantes Porque para ser rey Hacen falta diamantes Vale, ya está Ya tengo objetivo De la serie Todos los demás Me importa una mierda Pero ya no Pues eso Si eres rey Puedes ejecutar A la gente A tus súbditos Pero eso De que querías unificar Toda minecraftia Se va a ir al traste En cuanto empieces A matar gente Que no Coño Que no Que seré un rey Compasivo Pero el que no Me caiga bien Un rey Compasivo Dice Poca vergüenza Un rey Compasivo Dice Que poca decencia Tiene de decirlo El Sabes El Rey Compasivo Mi mandato Será legendario Tu mandato Te voy a dejar Ser rey Porque yo ya fui En mi serie Y me da igual Total No vale para nada Bueno si Vale para algo Y es bastante Injusto De hecho Creo que ya no vas a ser rey Por el hecho No te voy a decir Lo que es Porque es muy injusto Hay una cosa Que está muy rota Vale Es super injusta No sé si lo habrán arreglado Pero es muy injusta Entonces si te lo digo Te aprovecharás de ello Coño Dímelo No Te tienes que mirar mi serie El origen de un héroe Exacto Te lo tienes que mirar Si te la miras Lo sabrás Si no Pues no lo sabrás Pero esto que es del mod Minecraft comes alive Que la mejora tanto Que Pero esto es del mod Aún Esta Esta No O sea si Lo de ser rey si Todo esto no Lo del este Es del colonials Vale pues miraré Algún video tutorial De panchos De panchos Por racista Bueno Estas tres casas Las terminaremos Fuera de cámara Porque ya se nos hace la hora Así que Lo vamos a dejar aquí ¿Qué te ha parecido El video de hoy Josema? Quiero ser rey Porque yo Voy a ser Rey león Nadie que me diga Ay Dios mío No por favor Uy una quema de brujas Ay la grapa No quemes a nadie No quemes a nadie No quemes a nadie Lo dejamos aquí Un segundo Y hasta la próxima Adiós No quemes a nadie No quemes a nadie No quemes a nadie No quemes a nadie